Paz y bien mis hermanos, muchas bendiciones. Gracias por compartir con nosotros una entrega más de este espacio Creciendo con Jesús a través de Radio María de la Alta Gracia. Mi nombre es María Inmaculada Alcántara y como cada semana estoy feliz de poder compartir con ustedes este camino de crecimiento de la mano con nuestro Señor Jesús. Antes que nada vamos a poner este espacio en las manos del Señor para que sea Él tomando el control absoluto de esta transmisión. Y hoy más que pedirle al Señor vamos a darle las gracias, las gracias porque nos ha unido a través de esta gran bendición que es Radio María de la Alta Gracia. Su palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre Él está ahí y no importa desde donde nos estés escuchando en este día Dios nos ha unido bajo el manto de nuestra mamita María y aquí estamos. Oramos para que Dios escuche el clamor del corazón de sus hijos que hoy está necesitando un milagro ya sea familiar, en sus finanzas, en sus corazones para que Dios que es fiel haga la obra. Señor que ese pentecostés que ocurrió en aquel aposento alto se haga real en nuestras vidas hoy porque sabemos que tu Espíritu Santo sigue manifestándose. Papito Dios permite que se reaviven las gracias de nuestro bautismo en nuestras vidas hoy, sé tú mi Dios, tomando el control de cada vida, de cada situación por la cual están pasando los hermanos que nos están escuchando hoy. Mira Dios mío todos aquellos que se sienten acorralados y sin el sustento para sus familias, sé tú derramando tu divina providencia en cada hogar Señor. Trae paz a los corazones angustiados, fortalece las vidas de cada oyente mi Señor y ayúdanos a refugiarnos confiadamente bajo el manto de nuestra mamita María. Gracias papito Dios porque sabemos que tú no nos desamparas. Gracias mamá María por tu intercesión y hoy todos a una voz te queremos saludar diciéndote Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sin ver el fruto de lo que vas a hacer Señor, yo me atrevo hoy, sin ver el fruto de lo que vas a hacer en nuestras vidas, yo me atrevo en fe desde ya agradecerte. Te agradezco por cada vida que estás restaurando, por cada corazón que estás sanando, por la fe que estás haciendo crecer en cada hermano, en cada hermana Señor. Por eso y por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, decimos a una voz gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, qué bueno es Dios, mi hermano querido. Y en estos momentitos en que su presencia son la gasolina que nos ayudan a seguir hacia adelante, Dios se mantiene ahí, fiel a nuestra llamada. Y lo bello de todo esto es que Dios viene a nuestro auxilio, no por mérito nuestro, sino por su misericordia. Es como yo aquí compartiendo contigo, recuerdo, es como le dijo el Señor a Josué, la tierra que te daré. La tierra que te daré. En el futuro lo que te voy a dar. No se trata de nuestros méritos, sino de lo que Dios te quiere dar a ti, mi hermanito querido. No es que nos tenemos que ganar las cosas que le estamos pidiendo a Dios. No es por algo bueno que tú y yo hayamos hecho, sino por su misericordia. Cuando uno lee en el libro del Deuteronomio, en la palabra de Dios, específicamente el relato de la conquista de la tierra prometida, vemos que se repite mucho a la palabra les daré. Les daré. Por supuesto, siempre está la obediencia y la fe, pero al final todo es por gracia. Es el resultado del amor de Dios en acción. No se trata tanto de me lo merezco, porque según yo me porto bien, sino porque Dios me ama. Ese es nuestro mayor tesoro, porque Dios me ama sin yo merecerlo. Entonces, mis pasos se encaminan a cumplir sus preceptos, no por miedo, sino como respuesta, como una respuesta espontánea que surge de parte de un alma que se siente amada por su creador. Que se nos quede grabado eso a ti y a mí, mi hermanito querido. Y no sé por qué el Señor me ha puesto a compartir esto desde antes, desde el inicio de esta transmisión contigo. No es que seamos santitos, no es que seamos súper merecedores de las bendiciones del Padre. Es que Él, que es tan bueno, es que Él, que es tan misericordioso, está ahí para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. Entendamos, mis hermanos, que todo es por gracia. Pero es una gracia que está fluyendo, una gracia que todavía no se ha acabado, aún en medio de esta pandemia. Esa gracia sigue fluyendo. Esa paz de nuestro Señor que sobrepasa todo entendimiento está ahí, brotando de ese costado abierto de nuestro Señor Jesús. Y cada minuto, ¿sabes lo que está gritando el corazón de Dios? A través de cada rayo del sol, a través de cada cosa que ves en la naturaleza, está gritando te amo, te amo, te amo, aún en medio de la pandemia. Sí, en medio de las carestías que podamos tú y yo estar viviendo hoy. Sigue gritando la misericordia de Dios. Te amo y no te voy a abandonar. Y es precisamente de eso que hoy quiero compartir contigo, de ese grito del corazón de Dios que, ¿sabes qué? Te quiere feliz y te quiere pleno. A ti que me estás escuchando, a ti que no por casualidad has sintonizado esta emisora Radio María de la Alta Gracia, a ti que no por casualidad alguien te ha compartido este audio en el día de hoy. Dios te dice a ti, por tu nombre, te amo y no te voy a abandonar en medio de esta situación. Bendito sea el Señor y les damos las gracias a Dios por esto. Porque verdaderamente su misericordia no se hace esperar. En este momentito vamos a nuestra primera pausa musical antes de entrar de lleno con el contenido que tenemos preparado para ustedes en este día que esperamos en fe sea bendición tanto para ti como para mí. La canción que vamos a compartir y vamos a escuchar en este momento es en voz de Atenas y se titula cuando miro atrás. No te muevas que en un segundito regresamos aquí a través de Radio María de la Altagracia. Una voz católica en tu casa. Cuando miro atrás solo puedo ver tu fidelidad todo lo haces bien. Cuando te elegí no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estaré en todo momento. Si tú iluminas mis días. ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré. Siempre volveré a tu corazón. Que me enseñe a amar. Regalándome su amor. Si tú iluminas mis días. Si tú iluminas mis días. ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio por nada No te cambio por nada Dios los bendiga mis hermanos queridos Seguimos aquí a través de Radio María de la Alta Gracia En nuestro espacio Creciendo con Jesús Y hoy estamos compartiendo el tema Recibiendo Vida Y en estos días yo me he puesto a pensar Que si tú y yo hubiéramos crecido en una isla desierta Sin más personas Solos Completamente solos Sin la oportunidad de contar con la bendición de alguien Que nos diera una catequesis Quiero que te imagines ese escenario Sin la oportunidad de haber asistido a tantos retiros hermosísimos En nuestras parroquias Como hasta ahora hemos asistido tú y yo Estamos en esa isla desierta Hermosa Pero estamos solos Y estás tú solo Pero tienes una Biblia también Yo estoy más que segura Que después Que hayamos tenido la oportunidad de leer el libro de los hechos de los apóstoles En esa Biblia Tu corazón ardería de deseos Por conocer ese Espíritu Santo Que se les reveló a los apóstoles en Pentecostés Cantaríamos a pleno pulmón la canción de nuestra primera pausa musical Que decía Cuando miro atrás Cuando miro atrás Y me doy cuenta del cambio que Dios ha hecho en mi vida Cuando miro atrás y descubro Cómo Dios le ha dado un nuevo sentido a mi ser Después de haber conocido su Espíritu Santo Entonces ahí como dicen los muchachos de ahora Nosotros diríamos Yo no me cambio por nada Que la fuerza del Espíritu Santo nos haga a ti y a mí Exultar aún hoy en medio de las cosas Que quisiéramos que fueran diferentes En medio de la angustia por esta pandemia Que caramba no se termina Que podamos sentir aún en medio de todo esto Como Dios está con nosotros Que no nos ha dejado solos Ni nos va a dejar solos Porque te ama Que podamos decir de corazón Creí, creo y creeré que Dios es bueno Yo compartí en estos días en las redes esa frase con mis hermanos Porque muchas veces es fácil alabar al Señor cuando todo va bien Pero cuando las cosas se complican Entonces nuestro nivel, nuestro termómetro de la fe y del gozo comienza a decaer Pero yo te invito a que juntos hagamos ese reto A que le gritemos a nuestra situación Óyeme bien Yo no entiendo lo que está pasando Pero yo creí, creo y creeré Que Dios es bueno Porque Él es fiel Y volviendo al libro de los hechos de los apóstoles Del cual te hablaba Me encanta Un detalle hermoso Y es que aquellos hombres humanamente tenían miedo Claro que sí Su maestro Jesús ya no estaba con ellos Pero estaban, óyeme bien Acompañados de la mejor de la compañía que pudiera existir Estaban con mamita María Hoy yo doy gracias a Dios por este espacio Creciendo con Jesús Porque hoy estamos compartiendo sobre este regalo Que es el Espíritu Santo Nada más y nada menos Que a través de Radio María Y hoy en fe Yo sé que más que cualquier palabra que yo te pueda decir en este espacio Lo grandioso es que mamita María en persona está presente Y está intercediendo como lo hizo cuando estaba junto con aquellos discípulos de Jesús Para que una vez más Para que una vez más se avive el fuego del Espíritu Santo En tu vida y en mi vida Para que esto suceda, mi hermano querido, es importante Oye la palabrita Importante Reconocer que lo necesitamos Ya que cuando tú y yo entendemos Que el Espíritu Santo es el que nos guía El que nos conforta El que nos enseña a orar a la manera de Dios Como dice la palabra de Dios Pidiendo lo que en realidad nos conviene Cuando entendemos que Él es el que nos aconseja Bendito sea Dios Y de eso vamos a hablar un poquito más hacia adelante Pero tengo que decirlo porque ¡Wow! Cuando aprendemos que el Espíritu Santo es el que nos aconseja Que nuestra relación con el Espíritu Santo Sea tan pero tan estrecha, mi hermano querido Que cuando tengamos un problema Antes de agarrar el WhatsApp Para hablar con los amigos de lo que nos puede estar sucediendo Le preguntemos al Espíritu Santo ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría María en mi situación? Y si es una situación Y esta palabra viene para alguien hoy Si es una situación que tal vez nos lleve al dolor Que el Espíritu Santo nos dé dominio De nosotros mismos Y de nuestras emociones Para actuar como actuaba la madre Te decía Bendito sea Dios Hoy estoy feliz Y doy tantas gracias al Señor Por esta bendición Que es Radio María de la Alta Gracia Tanto para tu vida Como para mi vida Te decía Que cuando tú y yo entendemos Que el Espíritu Santo Es esa gasolina Es ese elemento Que nos ayuda a caminar Para conducirnos como católicos comprometidos Haríamos como hacen los niños Cuando saben que algo es bueno Yo te cuento Que antes de la cuarentena Yo encontré una receta de un bizcocho Y bueno Yo hice mi bizcocho para mi esposo Y mis hermanos Milagro del cielo El bizcocho me quedó riquísimo Y yo les cuento Que yo le regalé un pedazo A una amiga Para que la compartiera Con su familia Al día siguiente En el desayuno Y saben una cosa La niña de mi amiga Tiene solamente nueve añitos Y al día siguiente Después que ella se desayuna Y su mamá le da El pedacito de bizcocho Que yo le mando La niña pide mi teléfono Y me llama Y dice Yo necesito saber Cómo fue que lo hiciste Porque era rico Y yo le respondo Ok, está bien Yo voy a buscar la receta Y luego se la mando A tu mamá Y ella con tono decidido Me responde Oye Es que es importante Que le digas a mi mamá Exactamente cómo fue Que lograste hacer un bizcocho así Porque a mí me gustó Y yo necesito Que tú solo digas a mi mamá Y su hermanito pequeño Que estaba al lado Le dijo Sí, sí, eso es importante Y yo estaba muerta De la risa Y sabes por qué Me animo a compartir Este ejemplo Del día a día contigo Porque esa palabra Importante A mí se me quedaron Grabadas en el corazón Yo decía Caramba Cuando nosotros Verdaderamente Sabemos que algo Nos gusta Que algo Nos hace bien Estamos determinados En buscarlo Y como la niña De mi amiga Decimos que eso Es importante Que el Señor Nos ayude A ti Y a mí A descubrir Lo esencial Mi hermano querido A descubrir Lo que verdaderamente Es importante En nuestras vidas Y cuando lo descubramos A ser decididos Para alcanzarlo Tú me escuchaste Vamos a ir Tras Lo importante A mí En lo personal Esta cuarentena Me ha enseñado Que tantas veces Nosotros Nos esforzamos Luchamos Por tantas cosas En nuestras vidas Y al final Dejamos De un lado Lo esencial Que nos demos cuenta Que lo importante Con mucho amor Te lo digo Hoy Y quisiera Que a través De este micrófono Que te estoy hablando Le salieran Bracitos Y darte un abrazo Fraterno Para decirte Lo importante Mi hermano querido Es que volvamos A nuestros inicios Tú y yo Somos hijos E hijas De Dios Y que nosotros Nos volvamos A conectar Con la fuente Porque ahí Es de donde Brota La verdadera vida Cuando tú Y yo Estamos conectados Con esa fuente No es que no Nos van a pasar Problemas No Mi Biblia No dice eso En ningún lugar Pero yo soy testigo De que cuando tú Y yo Estamos agarraditos De la fuente Las cosas Se pasan De otra manera Y sabes una cosa Dios te sorprende Que se te quede eso Agárrate De lo importante Y déjate Sorprender Por Dios De eso se trata Nuestro programa Del día de hoy De que tú Y yo Nos atrevamos A ir Atrás De las cosas Que realmente Valen la pena Si nosotros Pusiéramos El empeño Que ponemos En las cosas Del mundo Para ir Tras las cosas De Dios Que diferente Fueran las cosas Abriríamos Las puertas De nuestro corazón De par en par Y dejaríamos A Dios Hacer su obra Y sabes Que es lo importante Por excelencia Lo importante Por excelencia Es dejar El Espíritu Santo De Dios Obrar En nuestras vidas Porque tú y yo Nos recibimos El Espíritu Santo Porque somos Buenos Sino por misericordia Porque esa Es la promesa De las promesas Yo tengo aquí Mi Biblia Y vamos Al Evangelio Según San Juan Evangelio Según San Juan Capítulo 20 Versículos 19 Y siguientes San Juan 20 19 Y siguientes Al anochecer De aquel día El primero De la semana Estaban los discípulos En una casa Con las puertas Cerradas Por miedo A los judíos Y en esto Entró Jesús Y se puso En medio Y les dijo Paz A vosotros Y diciendo esto Les enseñó Las manos Y el costado Y los discípulos Se llenaron De alegría Al ver al Señor Y Jesús Repitió Paz A vosotros Como el Padre Me ha enviado Así también Os envío yo Y dicho esto Sopló sobre ellos Y les dijo Recibid El Espíritu Santo A quienes A quienes Les perdonéis Los pecados Les quedarán Perdonados Y a quienes Se los retengáis Les quedarán Retenidos Palabra del Señor Mi hermano querido Esta palabra Que yo te acabo De proclamar No es un acontecimiento Aislado De hace más De dos mil años Que vivieron Los discípulos Hoy Jesús También te dice A ti Y me dice A mí Paz 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 En medio En medio De tu enfermedad En medio De la situación Que tú no entiendes En tu hogar En medio De que tal vez Has perdido Tu empleo Por culpa De esta pandemia En medio De tu preocupación Paz Y yo te pido Que ahí donde estés En este momento Si puedes Cierres tus ojos Y escucha Y deja que esta palabra Se haga rema En tu corazón Paz Jesús está vivo Y quiere venir A traer paz A tu vida A tu hogar A tu corazón A tus proyectos Por eso hoy Recibe esa paz En este día En el nombre Poderoso De Jesús Esa paz Que te hace Descansar Y abandonarte La vida Del cristiano No es una vida Pasiva Pero en algunos Momentos Te toca Hacer alto Y abandonarse En las manos De Dios Y recibir Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Señor Pone en mi corazón Fuertemente En este día La palabra Abandono Y yo sé Que esas palabras Son para alguien Para alguien Abandonate En los brazos De Jesús Porque a Jesús Le salen Óyeme bien Las cosas Mucho mejor Que a ti Y a mí Si es que Suelta Abandonate Jesús Jesús le dijo Jesús le dijo a sus discípulos Paz Y eso Nos lo está diciendo Hoy A ti Y a mí Porque es ahí Cuando nuestro corazón Está en paz Que Jesús Hace la obra Y pone orden Y pone orden En nuestro orden Es ahí Cuando Jesús Viene a ¿Sabes qué? A ajustar Nuestras prioridades Lo tengo que decir Porque me está en el corazón Desde hace rato El mensaje de Jesús No ha cambiado Pero los tiempos Sí han cambiado Cuando tú y yo Recibimos esa paz Que viene a poner orden En nuestro orden ¿Sabes lo que sucede? Que somos capaces De que ese Mensaje de Jesús Que no ha cambiado Lo podamos adaptar A estos tiempos No es tener los mensajes Escritos De cuando hicimos El curso tal El curso tal El retiro tal En una libretita Y lo seguimos repitiendo Hoy bendito sea el Señor Con mucho amor Es dejar que ese Dios Que hace nuevas Todas las cosas Venga a llenar tus labios Y venga a poner Una palabra nueva En tu corazón Una palabra que tiene Le dé un nuevo sentido A esta humanidad Que en este momento Está corriendo De espaldas A Dios Un nuevo mensaje Un nuevo mensaje Bendito sea Dios Un nuevo mensaje Basado En un Dios Que no ha cambiado Gloria a Dios Bendito sea el Señor Una vez que esto sucede No antes No después No después En ese momentito Entonces Estamos listos Para salir Dice la palabra Que te acabo de compartir Como el Padre Me ha enviado Así también Os envío yo Una vez que Jesús Ha puesto orden En nuestro interior Entonces estamos listos Para salir Para cumplir la misión Pero primero es importante Tener nuestra casa interior En orden Dar a los demás De lo que Jesús Ya nos ha dado A nosotros Para no darle tanto De nuestra humanidad A los demás Para que podamos Transparentar Transparentar A Jesús Para que podamos Hacer lo que te decía En la última transmisión De este espacio Creciendo con Jesús Que sea más Dios Y menos yo Que sea más Dios Y menos yo Pero esto Para la gloria De Dios Esto es algo Que tú y yo No hacemos Con nuestras propias Fuerzas Dice la palabra Que Jesús Sopló sobre ellos Y les dijo Recibid Del Espíritu Santo A quienes les perdonéis Los pecados Les quedarán perdonados Y a quienes Se los retengáis Les quedarán retenidos Palabra de Dios Saben una cosa La presencia Del Espíritu Santo De Dios En nuestras vidas Cuando lo dejamos A Él Obrar En y a través De nosotros Eso Es Lo que hace La diferencia Nos podemos Encontrar Con una persona Y sin necesidad De que esa persona Nos hable Nos damos cuenta De que esa persona Tiene algo Diferente Yo no me refiero A que use La falda larga Cosa de la cual Seguramente Si ustedes quieren Podemos hablar En otra entrega En otro programa Pero no se trata De que la falda Hace al cristiano Católico Porque De lo que se trata Es De que cuando Ya ese Espíritu Santo De Dios Ha tomado El control De mi vida Yo me doy cuenta De que mi cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Y si yo voy A predicar Yo tengo que tener Cuidado con la faldita Que me voy a poner Ahora No solamente Cuando voy a predicar También cuando Se acabe la cuarentena Y me toque salir Dígole yo No se rían Que se están riendo Porque ustedes saben Que yo Aquí En la hermandad Que nos une Les digo las cosas Con mucho amor Vamos a pensar Que tú y yo Somos templo Del Espíritu Santo Pero no solamente Con la faldita Sino con las palabras Que salen De nuestros labios Hablar Como hablaba Jesús Hablar Como hablaba Jesús A veces Y este silencio Porque me estoy acordando De una buena compañera De trabajo Que tenía A veces ella decía Fulanita de tal Me la pone complicada Porque es que Ella me llama Para hablarme Chismes De los demás Tú sabes una cosa No es lo mismo Hablarle A la persona Con la cual Tú has tenido El problema Que hablarle A los demás De esa persona Con la cual Tú tuviste El problema Tú que predicas Si me estás oyendo Esto es para Esto es para alguien No es lo mismo Hablarle a la persona Con la cual Tú tuviste El problema Que hablarle A los demás De esa persona Bendito sea Dios Que el Señor Nos ponga Labios santos Para que sea Jesús Para que sea Jesús El que habla A través de nosotros Y cuando humanamente Nos dé trabajo Hacer eso Yo te voy a dar Un secretito Porque no basta Solamente hablarte De la situación Si no buscamos La forma Para crecer juntos Acá secretito Una oración Que yo te voy a invitar A que hagamos Siempre Pídele a Jesús Que venga a hablar A través de ti Si, si Así mismo Se acabó la oración Es esa Ven Jesús A hablar A través de mí Cuando hacemos eso Nos abandonamos En los brazos De ese Dios Del cual te he venido Hablando A través de toda Esta transmisión Que es amor Y le pedimos Al Espíritu Santo Que ponga en nosotros Ese fuego De deseo De santidad Y le decimos A Jesús Ven Jesús A hablar A través de nuestros labios Tú vas a ver Que tus conversaciones Van a ser diferentes Haz la prueba Si, si Tú Tú Contigo Me estás oyendo Tú sabes Que es contigo Pídele a Jesús Que venga A tomar el control De tus conversaciones Y tú vas a ver Como poco a poco Tus conversaciones Van a ir cambiando Entonces nuestras conversaciones Se van a convertir En instrumentos De bendición Para los demás Y vamos a entender Y vamos a entender Que esa promesa Del Espíritu Santo De Dios Que nos hace Cambiar A ti Y a mí Nos convierte En verdaderos Católicos Comprometidos Que anhelamos Que anhelamos La santidad Entonces Vamos a comenzar A recibir Tantas bendiciones Que Dios Tiene para nosotros Y vamos a comenzar A decir Palabras De bendición Sobre la vida Del hermano Porque esas bendiciones De Dios Son para ti Son para tus hijos Y son para los hijos De tus hijos Como dice Esta hermosa canción Que vamos a escuchar En este momento Dios te mira Con agrado Y te dé paz Dios te guarde Y bendiga Que extienda su amor Y te muestre el favor Dios te mira Con agrado Y te dé paz Amén Dios te guarde Y bendiga que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén 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 Y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te curan con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te curan con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te curan con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. El que llegue, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. En tu alma, en tu alma, en tu alma. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Tu familia y tus hijos, de los niños, de los dos niños Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, de tu entrada y salida En tu llanto de alegría, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Amén 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 Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, de tu entrada y salida En tu llanto de alegría, Él te ama Él te ama, 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 Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama Jesús dice en el Evangelio según San Juan Dios es la fuente de nuestra energía, de nuestro poder y la única forma de ser eficaces es dependiendo de Él enteramente. Dios obra poderosamente, mi hermanito querido, en aquellas personas que disponen sus corazoncitos para dejarlos a Él actuar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia y que en ese actuar de Dios en nuestras vidas, Dios se vaya llevando todo lo que hay en ti y en mí que nos impide revelar su rostro. ¿Sabes una cosa? Cuando el trigo se procesa, ¿sabes cómo es que se hace? Se hace al aire libre. Lo tiran, son unos canastos grandes y lo tiran al aire libre el trigo y el viento se lleva la paja y baja la esencia. El viento se lleva la paja y baja la esencia. Que ese viento del Espíritu Santo de Dios se lleve de nuestras vidas todo lo que se nos ha ido pegando en el camino para que volvamos a la esencia, para que volvamos a lo que Dios ya dijo de ti, porque sabes una cosa, tú eres importante para Dios. Si Dios cuenta contigo, no te nos conformemos con sueños más pequeños de los que Dios ha puesto para nuestras vidas. Las experiencias del pasado nos provocan el miedo a perder, pero que hoy tú y yo no hagamos como Gedeón que se escondió en un pozo por miedo a perder su cosecha. Que nadie te robe lo que yo, lo que Dios ya ha dicho de ti. Sueña porque es posible salir del pozo, pero ya ahora con una visión diferente. Sueña porque la cuarentena se va a terminar, pero que esto no nos deja a nosotros igual que como entramos. Que cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama en nuestras vidas, lo primero es que hace es devolvernos las ganas de soñar y de vivir. Hay muchas personas hoy que por causa de esta pandemia han perdido sus sueños, pero hoy yo te vengo a decir, como decía esa canción que acabamos de escuchar, esa bendición, esa promesa es para ti, para los hijos y los hijos de tus hijos, porque Dios tiene un futuro de gloria para cada uno de nosotros. Vamos a seguir caminando con nuestra mirada puesta en Dios. Dice la palabra de Dios en Joel 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Dios está levantando una nueva generación, mi hermano querido. No permitamos que las langostas se coman la cosecha que Dios está cosechando, como sucedió en el Antiguo Testamento, sino lo contrario. Que seamos como Juan el Bautista, que en vez de temer a las langostas, se las comía. Ay Dios mío, si estás oyendo esto en una grabación de Radio María, dale para atrás este pedacito y vuelve a oírlo. Vamos a ser como Juan el Bautista, que preparaba el camino y no permitía que el miedo lo venciera, pero que preparaba el camino. Bendito sea Dios que preparaba el camino para que el que transitara fuera Jesús. Dios no llama a valientes, pero hace valientes a quienes Él llama. Por eso levántate. Y si hoy te sientes amenazado por una pérdida, por una enfermedad, vamos a orar juntos. No vamos a estar buscando tantas respuestas que tú y yo no necesitamos saber, sino vamos a descubrir a través de la presencia de su Espíritu Santo lo que Él quiere para ti y para mí. Ya no te preguntes por qué, sino Señor, ¿para qué? Creer es la única manera, óyeme bien, creer en aquel que nos ha redimido y nos ha salvado con su sangre. Es lo que nos va a hacer salir de esta, más que victoriosos. Esa promesa del Espíritu Santo se encuentra aún viva y está disponible para ti que me estás escuchando. Hoy es el día para comenzar a decir palabras de bendición sobre tus hijos. Que se vuelva a reanudar en las familias esa hermosa tradición que antes de salir los padres bendecían a sus hijos. Y hoy yo te digo que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el Señor siga a tu lado. Que el Señor sea el que tome el control de tus sueños. Que el Señor sea el que tome el control de tus proyectos, de tu ministerio, de lo que quieres hacer en tu vida, pero dejándolo a él ser Dios. Porque Dios antes de que tú nacieras tenía un futuro lleno de gloria y de victoria. Lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos que se cumplan nuestros sueños o que las cosas se cumplan en nuestras vidas a la manera de Dios. Y ha llegado el momento para bajar un poco la guardia. Para bajar la guardia y dejar que las cosas se cumplan a la manera de Dios. Para entender que Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Para entender que ahí a donde tú estás, Dios cuenta contigo. Y cierro este espacio diciéndote, Dios te guarde y te bendiga. Que extienda su amor y te muestre su favor. Dios te mire con agrado y te dé la paz. Que te cubra su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee porque él va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida. Él es tu alegría. Que el Señor te bendiga y te guarda, hermano querido. Y recuerda la promesa del Espíritu Santo. No sea vencido. No está expirada. Está ahí para ti. Está ahí para mí. Para hacernos caminar a ti y a mí con sentimientos de deseo de santidad. De que se quede nuestro yo para que sea Dios a través de nosotros. para que así se pueda expandir su reino aquí en la tierra. Dios te bendiga y nos estaremos escuchando una siguiente entrega de este espacio creciendo con Jesús a través de Radio María de la Alta Gracia. No tengas miedo. Dios cuenta contigo y él lo que quiere hacer es bendecirte. Déjate amar y déjate trabajar por aquel que es ese divino alfarero que aún está vivo. Dios te bendiga.